Yo tengo dos hijos pequeños de 7 y 5 años. Quiero aclarar que además de que no hay ninguna escuela en castellano, a los niños en todo lo que es infantil, es decir, desde cero hasta que empiezan primero de primaria, en ningún momento se les hace ninguna mención en castellano. Desde que entran a la guardería, desde los 4 meses, hasta que acaban todo el ciclo infantil, que ya tienen 5 años, nunca se les habla en castellano. Toda su educación, desde el primer momento que entran al colegio, siempre es en catalán. Mi caso viene cuando yo mi hijo empezó primero y recibí el libro de castellano. Era un libro más bien de dibujitos, de vocabulario escaso, y era audio libre. Es que empiezan con castellano oral en exclusiva. No es igual que el catalán, que le empiezan con vocabulario, con verbos, con sentasi, con gramática. Yo, a raíz de esto, intenté pedir una enseñanza bilingüe para mis hijos, cosa que tampoco es posible porque no la hace nunca, al 50%. En todo caso, cuando yo conseguí, en junio de este año 2015, conseguí una sentencia favorable con media cautelar un 25%, el colegio se estaba acabando, nadie dijo nada, hubo un silencio absoluto en junio. John Julio me puso en contacto con el director del centro, me dijo que no iban a hacer absolutamente nada hasta septiembre. Así que, a primeros de septiembre, el día 3, yo mandé un email, le dije al director del centro qué asignatura era para yo comprar el libro correspondiente, porque ni siquiera sabía qué troncal iba a ser. Me enteré por el periódico al día siguiente, que era matemático, pero me enteré por el periódico. Al día siguiente, el día viernes, es muy importante este viernes, el director salía haciendo una rueda de prensa en la televisión local, diciendo que tenían una sentencia donde se les imponía hacer horas de castellano, más de las que estaban proyectadas en el proyecto lingüístico de la escuela. A raíz de ahí, fue una avalancha, un tsunami, a nivel de redes sociales, whatsapp, medios de comunicación, salía portada durante unos días en el periódico, cada día se acababa la televisión, que es la televisión local del pueblo, la noticia respecto de todos los movimientos que hacía Lampa, de todas las manifestaciones que estaban programadas, de los movimientos, de cómo paralizar todo este tema, que se movilizaran todos, que era un ataque directo contra la lengua, contra ellos. De hecho, en la manifestación que hubo, que ellos decían que había sobre unas ciencias personas, estaba toda la alcalde, todos los equipos de convergencia, la CUP, tanto los nuevos como los que habían anteriormente. También era un poco de presión de, o estás con nosotros, o estás en contra. Entonces, o te pones a un lado o a otro, no valen los enfermeros ni las medias tiendas. Yo tengo una empresa, una empresa pequeña. Y un poco paradójicamente, está destinada a los niños. Se me ha hecho un boicot a mi empresa. Un periodista, directamente, me llamó. Este periodista publicó directamente el nombre de mi negocio en internet. Hubo una oleada de WhatsApp con que los propietarios del negocio X eran los que habían hecho la solicitud por una escuela en castellano. Y a realidad, y bueno, nos quiero contar. Falta de respeto, vejaciones, insultos, llamamiento al boicot, llamamiento a incumplir, hacer toda la presión posible para evitar esto. El AMPA promovió hacer camisetas para recibirnos en el colegio, donde todos tenían las camisetas y fuese fácilmente identificarlos. El lunes ya tenían todo programado. Todo. Había una manifestación, una asamblea, para hacer todo lo posible para evitar esto. El director territorial de educación de Lleida ya estaba el lunes también en la ciudad. Y mira, casualmente, hasta se reunió con nosotros cinco horas de conversación para explicarnos lo maravilloso que es estudiar solo en catalán, que la inmersión es necesaria, que es lo mejor para la cohesión social, que los niños aprenden un castellano perfecto, igual que en el resto de España, lo cual es imposible. Yo tuve, además, una persona del ayuntamiento que estuvo en mi negocio tres horas para convencerme también de que, por favor, de paralizar a todo, que era lo mejor para mi familia, para mi negocio, para mis hijos. Los grandes perdedores, en todo caso, han sido mis hijos. Yo, en teoría, siempre quise seguir hacia adelante, hasta que todos los, digamos, que tenían infiltrados en el AMPA, las reuniones que hacían, periódicamente, casi a diario, hablarán de hacer daño ya a los niños, un moving psicológico, ayudarlos en el recreo, no hacerles caso, incluso se habló de hacer un daño físico, quiero creer que solamente era una forma de hablar. Era una forma de hacer presión, porque para no aplicar la sentencia, o tú haces un desistimiento, o haces un cambio de colegio. Si hay un moving hacia unos niños, y se hace un daño a unos niños, los padres no queremos esto, por encima de cualquier lengua, por encima de cualquier conocimiento o competencias. Por lo tanto, jugaban con unas cartas muy buenas. Estaba el ayuntamiento, todos los AMPAs, todo el pueblo, el colegio, tenían el respaldo del gobierno, de la Generalitat, que les ofreció su gabinete jurídico, respaldo legal, todo, se los puso todo, el gobierno le avalaba, le asesoraban, cómo tenían que hablar, cómo tenían que hacer todo. A raíz de eso, una chica de la escuela de verano, que es amiga mía, fue cuando me dijo, Ana, hay un problema. He hablado con niños de 5 años, hablando en el patio normal, y le he dicho, ah, ¿quieres amigo? Mi hija es Cristina. ¿Quieres amiga de Cristina? Porque yo tenía la misma edad. Dice, sí, pero ya nunca más, ya no puedo ser su amiga. Si una niña de 5 años, en el patio, de verano, dice que no puede ser amiga, de tu hija, es cuando dices, vale. Hasta aquí, me ha llegado. Hasta aquí. Yo puedo luchar, pero mis hijos necesitan, igual que todos los niños, una infancia feliz, sin móvil, sin que nadie les haga daño, que no tengan que pagarme psicólogos el resto de la vida. Así que, el fin de semana más duro de mi vida, fue decidir cambiar a mis niños del colegio, olvidarme del castellano, y seguir con la inversión lingüística en otro centro. Directamente. Evidentemente, el día 14 empezó el colegio, tenía todos los medios de comunicación en la puerta, en Barcelona me estaban llamando ya, Barcelona está a 130 kilómetros de mi casa. Ya sabían que mis hijos no habían ido al colegio, éramos totalmente anónimos, pero bueno, en Barcelona sabían que no habíamos ido al colegio, y yo realmente no quería llevarlos, tenía miedo por mis niños. Ese mismo día buscamos otro centro, mis hijos están a 30 kilómetros de casa. Le hemos reducido todo su rutina, su vida, sus horarios, comercian, tienen una hora de autobús por la mañana, otra por la tarde, y yo he vendido mi negocio, y bueno, esta es mi historia.